Arroguanos y arroguanas, sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, y el día de hoy estamos en un video de las mejores armas elementales de Monster Hunter Portable 3. Y el día de hoy les traigo las mejores gran espadas elementales de este maravilloso juego. Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué introducción épica, ¿no? Épica, épica, épica de glorias y orgasmos sexuales talla XXX, Galactic Class, manda huevos. ¡Tráguense mis pedos! Y empezaremos como siempre con la mejor espada de fuego. La espada refulgente es la espada del ratalos pleteado. Se obtiene a partir de la gran espada, obviamente, de ratalos, la cual podemos obtener al mejorar la gran espada de hueso. Ojo, no confundir con la espada de hueso salvaje. La espada del ratalos pleteado posee 2.15 de ataque, llega a filo blanco con habilidad de artesano, tiene una ranura, 0% de afinidad y 56 de elemento de fuego. Pasando con la mejor gran espada de agua, tenemos la Remarugorudato. Esta es la gran espada de Nibel Snart. Esta gran espada se puede obtener a partir de la gran espada de Yukumo, así que es una muy buena arma que podemos obtener muy pronto en el juego si aún conservamos la gran espada de Yukumo. La Remarugorudato posee 225 de daño declarado de su ataque, llega a filo blanco con afilado aumentado, no tiene ranuras, tiene 0% de afinidad, 32 de elemento de agua y un bonus de defensa más 24. Continuando con la gran espada de elemento trueno, tenemos a la Trueno Errante, la gran espada de Sinogre. Esta es la mejor espada de elemento trueno, sin embargo hay una que es aún mejor que es esta. La hoja del exorcismo es la mejor gran espada de trueno, poseyendo 195 de ataque declarado, poquísimo filo blanco con habilidad de afilado aumentado, 15% de afinidad, ninguna ranura y 60 de elemento de trueno más un bonus de más 10 a la defensa. La hoja del exorcismo es una muy buena opción a la gran espada de Sinogre. No obstante, esta gran espada se consigue teniendo los eventos originales del Monster Hunter Portable 3. Eventos que no sé a dónde se sacan. Mucha gente me ha estado pidiendo los eventos pero no he podido encontrar los originales, es como que desaparecieron de la faz de la tierra. Si entonces se da el caso tendré que subir mis eventos que tengo yo descargados a Google Drive o alguna plataforma para que ustedes lo puedan descargar y así acceder a los eventos originales del juego. Ya que ahí vienen muchas collabs y vienen muchas armas las cuales he recomendado a lo largo de esta guía. Así que bueno, aquí tienen la mejor gran espada de trueno. Así que pasemos con la siguiente. Siguiendo con el elemento de hielo, la mejor gran espada es la de Bariot. La gran chivalier posee 195 de daño declarado, llega a filo blanco con habilidad de artesano, no tiene ranuras, tiene 35% de afinidad y posee 55 de elemento de hielo. La gran espada de Bariot es muy buena en varios sentidos. No solo en su versión de hielo, sino que también en su versión del Bariot desértico. Es una gran espada que yo personalmente recomendaría a todos a hacer ambas mejoras. Esta espada de Bariot se puede obtener a partir de la gran espada de Ludroth. Esta espada se puede conseguir de base en el herrero. Y aquí posiblemente muchos me crucifican y me tachen como el peor youtuber de la comunidad de Monster Hunter. Pero la mejor gran espada de elemento dragón para mí es la gran espada de Deviljow. La gran espada de Deviljow es la hoja Berserker. Me equivoqué, no se llama hoja Berserker, la hoja Tormento. Pero la de base en el herrero que pueden obtener es la hoja Berserker. Posee 225 de ataque declarado, tiene un poquitito de filo blanco con habilidad de artesano. Tiene una ranura, 10% de afinidad y 20 de elemento dragón. Nuevamente es mi alternativa a este meta tan horrible que es las armas de Alatrion. No obstante, si tienen las armas de Alatrion y no se hicieron la hoja Tormento, no es necesario que se hagan la hoja Tormento. Finalmente, como una mención honorífica, tenemos la gran espada de Excapación. Existen dos variantes de esta gran espada, la Monumento Antiguo y la Hoja Epitafio, que es la que, entre comillas, es la mejorada al máximo. Pero ambas están bastante bien en cuanto a sus estadísticas. No entraré a mucho detalle con estas gran espadas, ya que al depender su obtención de la suerte, recomendarlas como arma sería ilógico, porque no todos las van a tener, más que nada. Por eso no las pondré como una recomendación de mi parte. Pero, para que sepan que existen, aquí les dejo las armas de Excavación. Que estas las he ido poniendo a lo largo de toda la guía. Bueno, he mostrado solo las que yo he obtenido. Bueno, hay algunas que se me hayan pasado, pero tengo pensado traerles un video hablando sobre todas las armas de Excavación, así como en este video. Y dicho esto, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, no olvides dejar tu buen like, comentar y suscribirte, que me ayudan un montón a seguir trayendo estos videos. El próximo video va a ser de las mejores cornamusas elementales de este juego, por lo que estaré en Twitch streameando el farmeo intenso de estas armas. Así que te recomiendo seguirme en la plataforma morada, donde podrás tener un sneak peek de lo que se vendría para esos videos. Ya estamos en la recta final, terminando con las armas elementales de este hermoso juego. Así que, nada. Cada vez más llega el fin de Monster Hunter Portable 3 al canal. Ha sido un camino largo, ha sido un camino muy bonito. Y todo es gracias a ustedes y a su apoyo inconmensurable que me han dado a lo largo de toda la serie. De todas las series. Así que, nada. Dicho esto, me despido. Un besoso, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Chau, chau. Chau.